Hola, te cuento que el SENA tiene una nueva oferta de formación profesional para ti en programas técnicos y tecnólogos. Ven, inscríbete del 2 al 12 de marzo en www.senasofiaplus.edu.co o visítanos al SENA Hospitalismo. Para mayor información comunícate al 317-227-4988. No puedes dejar pasar esa oportunidad. Te esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias!